¿Eres de las personas que van al banco? Déjanos que te animemos a probar la banca digital, es decir, a usar tu banco por Internet. En este vídeo vamos a ver tres cosas. ¿Qué puedes hacer? ¿Ventajas? ¿Y cómo empezar? 1. ¿Qué puedes hacer con la banca digital? Puedes consultar cómo va tu cuenta, es decir, cuánto dinero ganas y cuánto dinero gastas. Puedes hacer una transferencia de dinero para pagar un curso. También puedes pagar el alquiler de tu piso. Puedes gestionar tus tarjetas de crédito o débito. Puedes consultar tus dudas a través del sistema de ayuda virtual. 2. ¿Qué ventajas tiene usar la banca digital? Puedes hacerlo desde casa. Es más rápido, ahorras el tiempo de ir al banco y hacer cola. Puedes usarlo en cualquier momento, por la noche o en fin de semana. Las oficinas de los bancos tienen horarios, pero con Internet puedes hacer las cosas a cualquier hora. 3. ¿Cómo empezar a usar la banca digital? 4. ¿Te hemos convencido para probarlo? 5. Para empezar a usar la banca digital necesitarás unas claves de acceso. 5. Estas claves podrás conseguirlas a través de la página web, o app del banco, o acercándote a tu oficina. 6. ¿A qué es sencillo? Finanzas para Mortales es un proyecto del Banco Santander para explicar las finanzas. Plena Inclusión colabora para hacerlas más fáciles de entender. Por eso el proyecto se llama Finanzas para Mortales, porque son para todos, no solo para personas expertas. Entra a Finanzas para Mortales y descubre mucho más. más difíciles de explorar lasimas energías